¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se utiliza el TASTEVAL. El TASTEVAL es un invento francés y es una taza con relieve que sirve de catavinos, que es la traducción TASTEVAL, catavinos. Su finalidad siempre ha sido de poder catar vino en las circunstancias de una bodega de las de antes. Entonces estamos hablando de 12-14 grados y muy poca luz, así que con su brillo y su fino metal podemos calentarlo y a la luz de una arena poder catar el vino. Para la muestra, un botón. Como podéis ver, con muy poquita cantidad de vino, muy poquita, 2-3 centilitros, es más que suficiente para observar el color, el brillo y los relieves de la tacita hacen que se oree antes. En cualquier caso, el catador, si observara que el vino está muy frío para degustarlo, podría calentar la taza muy rápidamente con el calor de la pluma de su mano. ¿Veis? Tiene un asa arriba y un anillo abajo que facilitan poder moverlo, observar el color, percibir sus aromas y lo mejor del vino. Muy poquita cantidad, muy rápido y para su época muy limpio. ¡Gracias!